No, ya no sé a quién recorrir y Darío y tú son amigos desde la infancia. ¿Te gustó el té? Sí, está muy bueno. Mira, Darío está furioso. Bueno, tú estabas ahí, lo viste todo. Híjole, Roberta, yo creo que deberías de estar hablando con él y no conmigo. Ya lo intenté. Pero no es posible. Mira, yo llevé a los periodistas porque la publicidad es buena para la fundación. Y la publicidad es buena también para su matrimonio. A ver, yo no nada más soy una activista política, sino también soy su madre. Y me emociona muchísimo lo de su boda. Pues es que no sé qué decirte, Lanta. ¿Tú no has hablado con él? ¿No? Bueno, quizá, no sé, a lo mejor puede existir la posibilidad. De que tú intercedas por mí. No, 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 no. La verdad es que yo no quiero meterme. Además, si yo no puedo resolver los problemas familiares míos, ¿cómo voy a poder resolverlos de ustedes? Sí, es cierto. No sé, yo creo que lo mejor es igual y que dejes pasar un tiempo para que él se calme. Yo no soy de esas que dejan pasar ni siquiera el tiempo. Roberta, Darío no está. Lo sé, Lorena, vine a verte a ti. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Mira, no vengo a justificarme. Yo ya sé que me excedí. Esto no va a volver a suceder. ¿Y por qué me dices eso a mí? Porque entre mujeres es mucho más fácil hablar. ¿De qué quieres hablar? Bueno, de que me di cuenta que tú eres la única persona que puede interceder. ¿Interceder? ¿En qué sentido? Bueno, pues tú eres la única persona que puede arreglar un encuentro, ¿no? No, Roberta, no sé si sea prudente que yo me... Bueno, pero si tú lo haces, yo te prometo no volver a meterme en tu vida ni en la fundación. Darío está muy enojado. No sé en qué manera puede ayudar que lo veas. Bueno, yo no sé de qué manera puede ayudar todo esto a una pareja con problemas familiares, ¿no crees? Es por el bien de su matrimonio. ¿En verdad solo quieres disculparte? Sí, solo quiero disculparme y establecer las nuevas reglas del juego. Quiero escucharlos y ver qué es lo que ustedes necesitan de mí. Veré qué puedo hacer. ¿Y? ¿Cómo van las cosas? Que si lo dices por Darío, exactamente igual. Ese es más terco que una mula. Ese es tan terco como tú. Eso en otra ocasión hubiera sido un halago en mi vida. Y lo es. Lo es. Dale tiempo. Tiempo. Parece que ese es el tema del día, el tiempo. Fíjate que me encontré a Aura. Y no coincidimos. Pero después vi a Lorena y ella es mucho más razonable. Es que Aura es idéntica a su papá, ¿no? Hoy vino. ¿Cómo que vino? ¿A qué vino? Le estoy ofreciendo el trabajo de mi abogado. Sí, que se haga cargo de la parte legal de las inmobiliarias. A ver, Gerardo, de todos los abogados de este país, en el único que pudiste pensar es en el desequilibrado viudo ese. Oye. ¿Esa es tu mejor opción? Oye. El desequilibrado viudo ese ha trabajado conmigo antes y lo ha hecho muy bien. Su eficacia está probada en este tipo de negocios. Sí, Gerardo, antes, hace 18 años. Tienes que cambiar de abogado. No, no voy a cambiar de abogado. Él es el que tiene el perfil perfecto para este trabajo. Además, tú dijiste que buscar a alguien de confianza, Álvaro es de mi entera confianza. Bueno, ¿y qué te dijo? Me dijo que lo iba a pensar. Ya sabes cómo es Álvaro. No tiene nada que pensarlo. Vamos a ser millonario. ¿Tú crees que me va a decir que no? Por favor. Roberta, te habías tardado, ¿eh? Te esperaba hace ocho horas aproximadamente. ¿En qué momento él no se convirtió en déjame pensarlo? Pues en el momento en el que me di cuenta que podría ser un buen negocio. Quiero considerarlo. Pues no, ahorita mismo le vas a hablar a Gerardo y le vas a decir que tú no te puedes hacer cargo de las inmobiliarias. A ver, Roberta, no soy el mismo pendejo que te hacía caso en todo. Y ahora, con permiso, que tengo una cita de trabajo. Ey, 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 parece que no te quedó claro en 18 años. Nuestras familias deben de permanecer separadas. Exactamente, fue hace 18 años, Roberta. Nuestras familias ya no están separadas. Aura y Darío viven en el mismo edificio, son amigos. Ya no tiene sentido. Es momento de continuar. Ah, ¿y qué? Seguramente también quieres continuar lo nuestro, ¿no? Por favor. Mira, es así de fácil. No nos podemos arriesgar. Así es que yo voy a buscar otro abogado para que se encargue de las inmobiliarias. Y tú vas a rechazar la propuesta con cualquier pretexto. No, 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 tú no tienes que buscar a nadie. Yo no voy a rechazar un proyecto que me conviene. Te lo advierto, Álvaro. Si no quieres reparos, no montes, llego abriosa. No te preocupes, Roberta. Traigo buenas espuelas. Buenos días. Hola, mi amor. ¿Y esa llamada no llamada? Ah, es que me acordé que quedé de llamar un poquito más tarde. ¿A quién? A un proveedor. Hola, corazón. Mamá, no sé qué haces aquí, pero Lorena y yo tenemos una reunión. Ya lo sé, si la reunión es conmigo. ¿Cómo? Pues, ¿cómo que cómo le pedí a Lorena que me consiguiera una reunión contigo, Darío? Lo único que conseguiste fue perderme por completo. No, no, esto sí no me lo esperaba de ti. A ver, Darío, no te enojes con Lorena. No me contestas las llamadas. ¿Qué quieres que haga? Que les vaya muy bien en su reunión a las dos. Oye, Darío, ¿me contestan más rápido los tiros que tú? Sabía que no era una buena idea. ¿No? Jamás pensé ponerte en esta situación. No, fui yo la que me puse en esta situación. Tú nada más querías ayudar. Yo pensé que las cosas iban a resultar de diferente manera. Yo también. Al rato se le pasa, hombre, relájate. Ya encontraremos algo. Tengo cosas que hacer. No voy a mi oficina, ¿sí? Sí, está bien. Mi amor, ¿me regalas un trago? He tenido una tarde de perros. Mira, nada más. ¿Te acuerdas de él o te lo vuelvo a presentar? Hola, Roberta. Qué gusto verte después de tanto tiempo. ¿Qué tal con la sorpresa, eh? Se quedó impactado. Es Álvaro, ¿eh? El doctor Álvaro Luján ha aceptado trabajar con nosotros. Se va a hacer cargo de las inmobiliarias. Salud, viejo zorro. Salud. ¿No te parece una gran noticia? Volvemos a los viejos tiempos. Oye, pero cuéntanos, ¿qué te pasó? Sí. Cuéntanos, Roberta. El doctor Álvaro Luján